grabar este vídeo de hoy va a ser un poco difícil porque es la primera vez en mucho tiempo que me va a tocar grabar sola producción y yo decidimos separarnos y va a ser bastante complicado poder yo grabar sola porque estaba muy acostumbrada que él siempre me apoyaba en todo esto pero bueno nada así son las cosas cuando uno es adulto y uno necesita hacer cosas en el supermercado y el otro necesita grabar se lo creyeron yo aquí mi óscar me lo gané no bueno si es verdad él tenía que hacer otras cosas y yo dije bueno sabes qué vamos a dividirnos y yo grabo mientras tú haces cosas de gente adulta hola a todos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy sin ahí por si no me conoces y el día de hoy les voy a traer un haul de chiqui últimamente les he comentado me han llegado muchos paquetes de estos y de hecho este paquete era para san valentín y estamos ya en marzo pero bueno ustedes conocen que el sistema de correo del ecuadro es un poquito tardado pero no importa porque el día del amor y de la amistad tiene que ser everything todos los días así de la vida así que empecemos por cierto antes de empezar este vídeo si no te has suscrito al canal suscríbete acá abajo en un botón donde te quise suscribirse y sígueme por mi cuenta principal de instagram y mi cuenta de fotografía que por ahí siempre estoy publicando muchas cositas y que ahora sí empecemos con el vídeo la primera prenda que vamos a ver el día de hoy es esta de acá lo que vemos acá es un pantalón está bien bonito es un pantalón de vestir de señora adulta responsable que va a la oficina es de color beige color khaki está súper lindo de hecho creo que con este top debe quedar divino de la muerte me encanta como se ve creo que se me va a quedar de talla xs y está súper nice así que bueno ustedes ya me lo habrán puesto les debo decir que amo este pantalón me queda muy bien los bolsillos son cómodos la tela es cómoda estira me queda muy bien de la cintura no lo tengo que mandar a reparar y de largo está perfecto o sea de verdad que está muy muy bueno este pantalón aprobado la siguiente prenda me acostumbré como a atajarlo siento ahora estoy sola pero bueno la siguiente prenda es algo negro yo siempre pido cosas negras blancas tengo que empezar a pedir cosas con más colores pero bueno ay ya me acordé este top es divino 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 es así yo lo siento como muy romántico como les dije esta este pedido era como cosas así más cute y bueno les voy a ser totalmente sincera cuando hice este pedido me acordé mucho de mi amiga lucía que se los voy a dejar acá últimamente hablo mucho de ella pero ella es como el top de la fashion para mí de mis amigas entonces dije bueno voy a pedir cosas que no sean las típicas camisetas que siempre pido quiero ropa un poco diferente y me metí en el instagram de lucía y dije que se pediría lucía que se pediría ahora capaz que lucía en su vida se pediría esto pero bueno a mí me parece que está bien 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 bonito canta lo que sí veo es que es transparentoso o sea yo desde aquí no sé si ustedes me vean la cara pero yo veo la cámara perfectamente así que esto juro tengo que ponérmelo con un sostén negro porque normalmente estas cosas me gusta ponérmela con tapapesones y raca raca pero creo que esto no es muy buena idea a ver me gusta la camisa como me queda está chévere esta coma pero como soy muy delgada la espalda me queda un poco grande el elástico me queda un poco grande entonces si yo me escurro así se me escurre también la camisa entonces sería cuestión de andar así todo el tiempo o simplemente de mandarle a ajustar un poquito el elástico para que me quede bien pero está bonita obvio con este pantalón no lo pondría yo me lo pondría como con jeans así como para hacerlo un poquito más informal pero está bien bonita solo es eso de que yo de la espalda soy muy 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 delgada y me queda un poquito holgada y se me resbala la siguiente prenda es esta de acá creo que también es una blusita y como les dije intenté pedir cosas que no fueran como blancas y negras y pedí este de acá no tengo ninguna camisa de este color que es como un color vino y me gusta bastante la tela se ve bastante chévere y la camiseta o la camiseta o la blusa la blusa tiene como unos huequitos abajo como cortados con láser está bien bonito y estas camisas que son estilos halter me encanta como me quedan porque me gusta lucir mucho mis hombros huesudos entonces estas camisas me parece que quedan súper bonitas así que ya me la van a ver puesta a ver qué tal a ver esta camisa está linda sí pero creo que me queda un poquito grande un poquito grande como por aquí si le pudiera meter aunque sea un centímetro y un centímetro de acá quedaría perfecta porque sí me queda un poquito convolgada pero está linda otra vez para ponérmela con jeans porque no sé me veo muy señora vestida así pero sí sí está bonita y la siguiente prenda es esta de acá esta sí me acuerdo me acuerdo muy bien de este pedido de algunas cosas este pedido esta es una camiseta que pensé que era crop top pero ya veo que está con uff no tienen que en la parte de atrás hay un hueco gigantesco que por ahí paso yo era una camiseta una blusa perdón como de pompones y sabía que iba a ser transparentosa pero pensé que era crop top como se veía en la foto como pueden ver aquí es bastante grande y tiene un huecazo atrás no sé si lo pueden ver en serio pero es el hueco es un hueco demasiado grande o sea es que sí que toda la espalda descubierta pero no sé no estoy tan convencida porque se nota que este tipo de tela no va a durar tres lavadas en la lavadora y no va a tocar lavar la mano y que es flojera pero se ve bien como que te lo pones dos veces y ya esto valió valió tres atados pero bueno vamos a ver me la apuesta a ver qué tal y 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 les dije el momento de abrir esta camisa no sé está rara siento que es mucho más grande de como se veía en la página sobre todo de largo si me la colocó así por dentro de la camisa se ve mucho mejor pero la tela no se siente que no te va a durar tanto tiempo si es una camisa bonita pero que no creo que te dure más de cuatro puestas lavada no al menos de que no sube si te la pongas y no la lavas pero you contigo se haces eso lava tu ropa después de que la uses tengo y la voy a usar pero no sé si haberla visto antes la hubiera comprado creo que no la siguiente prenda tenemos acá también dice esto que es en talla xs normalmente yo las cosas de sheen las pido en la talla más chiquita que tenga s xs siempre pido la talla más chiquita porque ustedes saben que soy bastante delgada esto es un body blanco diciendo que iba a pedir cosas de más colores y ya que si blanco y negro este body me pareció bastante interesante como les dije estaba tratando de hacer un poquito más fashion yo no utilizo muchas estas cosas como de volados y todo pero está bien bonito lo único que creo que la parte de abajo se ve bien grande o sea es como siento que necesito esto me va a quedar abajo grande pero bueno ya la van a ver a ver está chévere este body me encanta pero los que les dije que me iba a quedar grande de abajo es verdad siento que me falta rellenar por abajo pero no importa porque eso va por el pantalón y también se puede ajustar si te molesta en tal caso que también te quede igual largo como creo que eso se le dice tiro no estoy muy segura está lindo el body solo que sentiría que hubiera sido mejor si esta tela de acá se hubiera mantenido un poquito más como durita como más puntiaguda está como muy aguada porque es una tela como de licra pero no sé qué opinan ustedes me encanta de hecho cómo se ve con este pantalón esta combinación si me gusta full pero siento que esto debería ser como más más paradito y la última prenda de ropa es esta de acá no sé qué tan convencida yo estoy de esto como les dije quería pedir algo más romántico algo más cute y esto parece que es una tela de mantel de mi abuelita sin ofender abuelita tus manteles son muy bonitos pero vestirse con ellos es un poco raro no soy muy de flores de estas cosas y tiene como unas manchas doradas bien marcadas y se cayó algo aquí yo tenía tiene trae un cinturón como para amarrártelo me imagino que la cintura porque ni modo que en el cuello es un vestido así como bastante campestre este lo podrías utilizar como con unas sandalitas bonitas pero yo me lo pondría con unas botas para no hacerlo tan cute pero es bien abierto aquí siento que se me van a ver todas las chichis así que hay que ver se lo he puesto a ver qué tal a ver debo admitir que a pesar de que este tipo de vestidos no es lo mío si me queda bonito solo tengo dos cosas que decir de él la tela se nota que es una tela que no va a transpirar el sudor y se siente caluroso a pesar de que es un vestido se siente la tela que es como no sé como muy pesada y segundo este este vestido es peligroso de poner porque es súper súper escotado de hecho no tengo nada y siento que en cualquier momento una chichi se me va a salir volando yo no sé si me lo pondría tal vez con una camisita abajo o me pegaría como un tape aquí como para que asegura que no salga una de las bicis que guau y tengo un momento de protagonismo pero está lindo pero como digo me lo pondría con unas botas para hacerlo así como más rockeroso no tan cute y este cinturón de acá yo me lo pondría en la cabeza o sea se ve bonito como cinturón pero siento que se ve más chévere como en la cabeza es más lo voy a hacer y ahora sí para finalizar estas compras de Shein lo último que pedí fueron unos zapatos últimamente me he estado arreglando a pedir más zapatos en tiendas chinas antes no lo hacía porque no sabía bien cómo iba a ser el tema de las tallas capaz que si yo tenía una 37 tenía que pedir como una 38 porque siempre te dicen que en estas tiendas pidas tallas más grandes para que te queden bien porque las chinas son bastante chiquitas pero últimamente he notado que no he pedido exactamente mi misma talla y me ha quedado perfecto tal vez es porque no tengo el pie tan gigantesco pero bueno yo soy una talla 37 por si les interesa a alguien y estas zapatitas que zapatitas y estas zapatillas que pedí son así súper cute tenía unas que ya me tengo que ir acostumbrado a que estos zapatos huelan a petróleo puro pero bueno no creo que oreándose como que se les va el olor y bueno quién te huelen las patas no bueno las patas a veces huelen pero no de este tipo de olor te pedí unas sandalitas nude bien bonitas de las que tenía yo ya están todas rotas feas y no son así sino que eran más como un zapato más formal esta es como una zapatilla más abierta me encanta me parece lindo pero este está rara la manera de ponerse les voy a explicar no sé si van a poder notar que en vez de tener como para pasarle ya hay como un gancho y esto no sé cómo se pone este zapato what necesito un tutorial en internet de cómo se pone o sea que se engancha así pero se va a caer o sea no entiendo no entendí los tacones están bien bonitos son cómodos acolchados lo único raro es el broche que todavía no lo entiendo creo que me lo puse bien pero no sé tengo que preguntar la producción o alguien porque están súper raros jamás había visto unos zapatos así pero bueno están lindos y bueno chicos este ha sido todo el vídeo espero que les gustara si te gustó este vídeo dale un like suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil dándole un botón si no te quise suscribirse y activa la campanita yo subo vídeos todos los dos a las 5 de la tarde ahora ecuador recuerda también seguirme por mis redes sociales como lo es instagram y mi instagram de fotografía y si te gustaron algunas de estas prendas y quieres comprarlas te las voy a dejar acá abajo en la caja de información junto a unos links de descuentos y acá arriba te dejo un vídeo de cómo comprar por internet desde ecuador ahora sí sin más me despido te mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente vídeo chao siento que el maquillaje de hoy me quedó divino de la muerte tenía tiempo que no me maquillaba así los ojos